En esta ocasión vamos a aprender a hacer un render básico con Rino, usando como modelo los zapatos que creé en el vídeo anterior. Antes que nada, ¿qué es un render? Un render es un término informático usado para referirse al proceso de crear una imagen normalmente fotorrealista de un modelo en 2D o 3D, lo que viene siendo el lenguaje de la calle, sacar una foto todo guapa que parece de verdad del PC. Existen varios programas informáticos que hacen dicha tarea mejor que Rinoceros, pero eso lo veremos en próximos vídeos, y por eso lo crearemos el render con Rino. Para empezar, necesitaremos preparar nuestro modelo con todos sus correspondientes materiales. Si todavía no sabéis cómo hacer esto, te recomiendo que veas mis vídeos anteriores. Una vez hecho esto y colocado la perspectiva de una manera que os guste, vamos a la pestaña de renderizar, la cual se encuentra al lado de las capas. Es entonces cuando tendremos acceso a un nuevo panel repleto de opciones. Yendo al grano, resaltaré solo las partes que a mí me parecen importantes para conseguir un buen acabado en Rino. Para acabados más elaborados merecerá más la pena tirar de otros programas. Una opción muy importante es el fondo. Para elegir tendremos color sólido, gradiante, entorno 360 y papel tapiz. Yo recomiendo usar gradiante para un acabado más profesional con los colores predeterminados. Aunque esto es algo que también podréis editar. Es importante tener activada la opción plano de suelo para añadir una sombra. Y usar entorno personalizado para reflejos. Ya va tomando un poco más de forma, ¿verdad? En iluminación, al tratarse de un producto, nos centraremos en la luz cenital. Podemos aumentar la intensidad de esta, pero creo que ya se encuentra en la intensidad correcta. Ahora he visto a muchas personas dar el botón de renderizar y sacar su imagen de ahí. Pero a mí me gusta hacerlo de esta otra forma. Cambiamos el modo de vista a trazado de rayos. Y ahora vamos a este icono y hacemos clic y mantenemos. Se nos desplegará una serie de herramientas donde elegiremos la cámara de fotos. Le damos a aceptar y esperamos a que se renderice. Esto va a llevar bastante rato dependiendo de la potencia de tu ordenador. De hecho, el proceso de renderizado es un proceso que requiere de mucho tiempo. Se han dado casos en los que se han tenido que esperar días enteros para conseguir la imagen final. Pero os aseguro que vale la pena. Y ale, esto ha sido todo por hoy. En el próximo vídeo, realizaremos otro render, pero usando programas específicos para ello. Yo que tú no me lo perdería, eh. Espero que os haya servido y sin más, nos vemos en el próximo vídeo.